Aquí comienza el programa en vivo, con mayor sintonía en las redes sociales, La Parranda de Naín, una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato. Bienvenidos a La Parranda de Naín. ¿Qué tal amables televidentes? Aquí iniciamos nuestro programa La Parranda de Naín, de este sábado 12 de agosto, por CNS de televisión y por todas nuestras redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de vallenato, La Parranda de Naín. Bien, estuvimos en el Festival de los Laureles, versión 50, en Distracción, La Guajira, y apreciamos especialmente el concurso de las canciones inéditas, que queremos compartir con ustedes alguna de esas cinco canciones finalistas. Esta que viene, que les vamos a presentar, se llama Amar y Soñar, de la autoría de los hermanos Camargo. Veámosla. Soy el Tato, soy la sombra de un pueblo que está muy triste, soy el Tato, soy de todo el que pueda sentirme, yo soy el indio que se siente irresistible. Y no me hace el sol, y no me hace el sol. Me siento tan romántico, hoy que soy un desierto, hoy se vuelven los hombres, en puestos, en canciones, yo soy ese que canta, entre las calgadas, desde mi tierra y desde mi cuerpo. Hoy vi los maracares, alimentando la fama, soy de los animales, ni aquel perro que gana, yo soy ese que canta, entre las calzas, desde mi tierra y desde mi cuerpo. Y ese amigo que nace el sol, aquí quien sufre, queda su dolor. Y yo, he comprendido que a pesar de los problemas, en esta vida hay un montón de cosas, que Dios se tarda, pero no olvidaré. Y yo, he comprendido que a pesar de los problemas, en esta vida hay un montón de cosas, que Dios se tarda, pero no olvidaré. Y yo, he comprendido que a pesar de los problemas, en esta vida hay un montón de cosas, que Dios se tarda, pero no olvidaré. Y yo, he comprendido que a pesar de los problemas, en esta vida hay un montón de cosas, que Dios se tarda, pero no olvidaré. Y yo, he comprendido que a pesar de los problemas, en esta vida hay un montón de cosas, que Dios se tarda, pero no olvidaré. Soy el tiempo, soy la brisa que viene del horizonte Soy el tiempo de las aves, soy el canto del cinzante Yo soy el árbol que ha crecido entre los monstruos Con la lluvia de Dios, con la lluvia de Dios Yo soy el pueblo alegre que vive en el olvido Ese que canta siempre, aunque está lo dormido Yo soy tu madre de la desierto y luna llena Soy la casa del guajillo Soy lluvia de verano y lazo del camino Quien quiera sus hermanos, respeto a los amigos Yo soy ese de calda, entre las noigadas De mi tierra y de mi pueblo Y ese amigo que nace el sol Aquí que sufre en tierra su dolor Ay, yo he comprendido que a pesar de los problemas En esta vida hay un montón de cosas Que Dios se tarda, pero no olvida Ay, yo he comprendido la importancia de la familia Que no se trata de tenerla en la vida Si no por dentro puedo ser fiesto Cantar y soltar es lo que quiero hoy Dejar mi pasado encontrar a vos Cantar y soltar es lo que quiero hoy Dejar mi pasado encontrar a vos En mi tierra y en mi pueblo En mi tierra y en mi pueblo En mi pueblo son mis amigos Más cerca de Dios Cantar y soltar es lo que quiero hoy Dejar mi pasado encontrar a vos Cantar y soltar es lo que quiero hoy Dejar mi pasado encontrar a vos Y encontrar a vos Ahí pasaba la última versión Cantar y soñar Y los señores de barrio Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Saico Continúa la parranda de Naín En el festival de los laureles En distracción, la guajira Estuvimos allí, nos gozamos, nos disfrutamos Este festival Y estamos, recordamos Que estamos a nombre de la sociedad de autores Y compositores de Colombia Saico Y ahora, en La Loma En La Loma, en el centro del departamento del Cesar La Loma de Calenturas, municipio del Paso Nació una emisora Que se está tomando la sintonía De todo el corregimiento de La Loma Se llama La Loma Estéreo También estamos a nombre de La Loma Estéreo CNC Televisión, aquí en La Parranda de Naín Vamos a disfrutar de esta canción Esta es La Loma Estéreo 97.1 FM La emisora del pueblo Esta canción que les voy a presentar Tiene algo especial En una misma canción Yo no lo había visto en ningún festival Se pasa por los cuatro aires De nuestra música vallenata Por el paseo, el merengue, la puya y el som Fue una de las canciones que llegó a la final Tal vez por su novedad, por su curiosidad Entonces vamos a escucharla A verla Y a mirar la manera como el compositor Se ingenió para traer los cuatro aires en una canción Veamos ¡Gracias! 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 Cuando yo era un niño auéntame en cuenta mi mamá que era imperativo con mi tema de cantar este valle elato que creció junto conmigo Mi hermano, mi gran amigo, con él aprendí a soñar Y es mi Dios del cielo, mi lúmito, mi destino Y todo lo que he conseguido es confiarte musical Ay, conocí el amor de mi vida, cantarle con tu estimar Con cincuenta de cada día, que no falta nada en mi hogar Pero mi compañera, no entiende y se pone triste Pregunta lo que amaneciste, pero hago por ahí Mi amor, para las demás, eres cambiada y me dicen Ya no cante pa' mi chiche, que dígame el tiempo a mí Ay, no puedo vivir sin los dos, porque hace parte de mi alma Me va llenando y pido así lo que tú, eres mi adorada Soy muy feliz, entre piernas luego una cámara Con mi morena disfrutando del amor Con mi moción al escuchar de madrugada Un bello cantón, las notas de una cordón Ay, no puedo vivir sin los dos, porque hace parte de mi alma Me va llenando y pido así lo que tú, eres mi adorada Ay, tú eres mi adorada, fue pa' rey, mi valleta, tú es mi querer Fue, 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 fue Fue, 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 fue Cuando uno es artista hay tropiezo en el hogar Y uno siempre brinda pero no puede escapar Seguiré cantando hasta el final de mi vida Y si muero en una tarima feliz me voy a marchar Porque he dado todo por mi música querida Y siempre conservo la línea Estás llenando de verdad Ay no te preocupes mi vida Cada día te quiero más Tú eres la que a mí me inspira Mi hermosa para cantar Me dice unos hijos Pedacitos de mi alma Un orgullo, penas bojadas La alegría de nuestro mar Y el bañera tú has sido El sustento de la casa Con mis canciones tortidos Para poderlo friar Ay no puedo vivir sin los dos Porque hace parte de mi alma Y va a llenar con mi pasión Y tú eres mi adorada Soy muy feliz Entre piernas no en una cama Con mi morena Y contando del amor Lo mismo siento Al escuchar de madrugada Un bello canto Un bello canto Y las notas de otro canto Ay no puedo vivir sin los dos Porque hace parte de mi alma Y va a llenar Tu es mi pasión Y tú eres mi adorada Ay no eres mi aborada Fue mi ponte DE mi vallesa Que sufrí Cierre Fue mi ponte 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 Y en mi vallesa Su es mi querer Fue mi ponte Muchísimas gracias A nombre de Saico, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia y a nombre también de La Loma Estéreo, voy a presentarles a un compositor nuevo que está dando de qué hablar en el corregimiento de La Loma. Este muchacho se las trae, ha grabado un par de canciones exitosas que están sonando y queremos impulsar a este tipo de artistas, a estos jóvenes que dan sus primeros pasos en nuestro folclor vallenato y que seguramente llegarán lejos. Le hicimos esta entrevista que vamos a compartir con ustedes en esta tarde. Tenemos un invitado muy especial hoy, de aquí de La Loma, ya nos va a contar dónde nació, cuánto lleva aquí, pero es una voz fresca, nueva, un hombre joven, Oscar Ceballos. Bienvenido en primer lugar a La Loma Estéreo y bienvenido a los programas A La Loma al Día, La Parranda de Naín, así nace un municipio. Aquí nosotros hacemos cuatro, o sea, cuatro en uno, todo en uno. Bienvenido, Eduardo. Hombre, muchas gracias, muchas gracias a tu padre Jorge Naín, María Simolina, por supuesto, gracias por la invitación. De verdad que muy contento por estar aquí y pues a contarle a todas las personas que nos están escuchando, pues, mi trabajo, mi proceso, todo mi proyecto musical, que fue bello para ellos, con mucho cariño. Sí, señor, tenemos aquí la presencia de Oscar, gracias por estar aquí en nuestra emisora, aquí las puertas están abiertas para ti, para cualquier persona de aquí, de nuestro conocimiento, o del municipio del Paso que quiera ser parte de nuestra emisora, puede traer su trabajo, cierto, señor director, para poder escucharlos y conocerlos un poco más. Y los vamos a meter en la programación, me decía usted, extra micrófono, que vamos a, yo creo que a partir de mañana, del día de mañana, vamos a hacer un programa, un programa completo, de una hora, con música de los nuestros. Oscar, ¿usted dónde nació? Bueno, yo nací en un pueblito por allá, muy bonito, San Diego de las Flores, por allá nací en el año 93. Bonito pueblo, en el año en que murió Rafael Orozco, en el año 92 murió Rafael Orozco, en el año 93 recuerdo que hicimos un festival en Bogotá, en nombre, con el nombre de Rafael Orozco. En el 92 murió Rafael Orozco, el año pasado cumplió 30 años, este año cumplió 31 años de fallecido Rafa. Y bueno, mire, usted que nace en ese pueblo tan bonito, como usted lo ha dicho, yo considero que ese es uno de los pueblos más bonitos que tiene el departamento del Cesar, tal vez el pueblo más bonito que tiene. Tiene fama de eso. Es un pueblo aseadito, tranquilo, así que yo quiero ver a Loma, como ese pueblo, pero con estos alcaldes, no, no, nada, no se puede. Bueno, pero no le vamos a echar leña al fuego, vamos a hablar de lo que... Hasta el momento no se ha dado, no se ha dado hasta el momento. Vamos a darle la palabra a Mayese para que le pregunte a nuestro extravitado cosas que tienen que ver con su vida artística. Así es, ya usted le preguntó dónde nació, entonces, ¿cuándo llegó usted a aquel corajimiento a Loma? Bueno, Mayese, yo llegué aquí, te puedo decir que fue como en el 96, por ahí, tenía yo más o menos de 4 a 5 añitos, más o menos. Ah, porque usted llegó paraíto. Sí, claro, yo soy yo, 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 yo. Yo, 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 yo mi mamá tenía una bicicleta y él me llevaba para el colegio mejor dicho, me iba a recoger, yo estos días en la escuela no va el cruce para allá ustedes saben donde es y él dice que yo, cuando veníamos de allá para acá, ya a mediodía él dice que yo me ponía a cantar canciones de de Peyosorio, de la carta número 3 a él le gustaba ese estilo de Fariorti, porque Peyosorio es el estilo de Farrucho tenía yo más o menos como uno de 8 o 9 años más o menos y en qué momento usted empezó, si se recuerda ya cantar, se sentía cantando ya con medida, con un acordeo usted cantaba vallenato, ¿no? sí señor y ¿cuándo fue la primera ocasión que usted cantó con un acordeo? porque uno canta por ahí en el baño, uno canta en la calle a veces pero cuando uno ya se le enfrenta a un acordeón es cuando se sabe si uno verdaderamente tiene las medidas y eso para cantar ¿eso en qué época fue? bueno, eso no hace mucho ¿y con quién fue? ¿con quién fue el primer acordeonero que tocó? bueno, yo inicié primeramente, yo tocó guitarra mi primer opinión fue por allá en el barrio La Esperanza llegaron unos muchachos que ahora son amigos, colegas unos son compositores, nosotros cantantes y así llegaron con la guitarra y pues yo me quedé admirado al verlo y me acerqué y bueno, como eran igual que yo cogí la guitarra, me ponía a hacer cosas, acordes y eso y ahí me fui clonando por ese arte de la música que es muy bonito no me arrepiento de haber cogido ese camino luego de eso empecé a dar mis primeros pininos por ahí poniendo serenata con los pelados gratis y yo contento, nosotros contentos luego de eso conocí a un amigo aquí también recuerdo yo de su cuarto él tocaba acordeón, vino de La Guajira nos conocimos aquí, empezamos a hacer pequeñas parranditas por ahí tocando acordeón y cogiendo yo cajito en la garganta entonces luego de eso me conocí con mi compadre Jaime Martínez que ese fue el hijo de Samuelito Martínez claro que sí, con Jaime Martínez compartí mucho muchas parrandas, incontables parrandas con Jaime Martínez y me imagino que viajaban por aquí por los pueblos exacto, claro viajaban tocaban bailes en los pueblos parrandas, parrandas participando en los festivales con canciones en mejor voz, en canciones inéditas y eso pues ahí me la aprendí mucho, mucho y la aprendí a Jaime Martínez gracias oiga Maia, se lo suelto Oscar, una de las preguntas más importantes que siempre le hacemos a las personas que comienzan a cantar y es que usted tiene bien la musical bueno Maia, esa pregunta me la han hecho varias veces y la respuesta es la misma Maia, que yo sepa yo he consultado y le he preguntado a mis abuelos a mi mamá, a mi papá que si en nuestra familia de parte de papá y de parte de mamá hay que si han habido músicos de cualquier género si que le dicen bajista puede ser guitarrista cantante conguero guacharajer pero nada no que yo sepa creo que soy el primero y vecino no tiene así un vecino que que haya sido músico bueno vamos que lo canta un pedacito como dice pedacito la canción dice después de tantas horas de placer volvimos a la disco otra vez entramos todos llenos de emoción bailamos hasta perder el control y empieces a besarme de nuevo a calentarme tu cuerpo lleno de calor entrando en desesperación que no imaginarse que esto iba a terminar así si hace un rato te conocí y ahora soy dueño de tu amor yo quiero que se repita la locura que vivimos tú y yo llámame o dame tu dirección para verte nuevamente y hacer el amor o encontrarlo en el mismo lugar donde nos puso el destino y si quisimos mi amor que va a inventar oiga y tiene galillos no se tiene galillos tiene galillos se estrenó en la Loma Estéreo nuevo nuevecito calientico se escucha aquí en la emisora del pueblo un verso bien sutil y dirigido delicado y sensitivo quisiera componer yo nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo y yo yo me alejo de tu amor valora el trabajo de nuestros autores y compositores SAICO a nombre de SAICO la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia hemos llegado al final de este otro programa La Parranda de Nain como siempre como todos los sábados a las 6 de la tarde La Parranda de Nain por CNC Televisión y por nuestras redes sociales les decimos hasta el próximo sábado Dios mediante chau chau La Parranda de Nain les dice hasta el próximo sábado fue muy agradable compartir con ustedes hasta aquí La Parranda de Nain la Parranda de Nain la Parranda de Nain